¡Oye, no! La primera marcha de la noche, ¡ay! Se llama Páticos, Páticos de 13 Es de noche, sábado de fiesta, sábado de 5 a 13 ¡Mischa! ¡Sabajo! ¡Me escucha! ¡Váyan! ¡Siéntela! ¡Váyanme! La persona en la noche ha sido, ¡ay! ¡Hintando para nuestra camisa, Páticos! ¡Vamos, ¿y se? ¡Oye, vamos, ¿y se? ¡Véngatelo! ¡Amante! ¡Dicenme, compañero en la marihuana! ¡A mis amores! ¿Vaya por qué se hace? ¿Quieres los pases? ¿Aquí se os perebre de patasito? ¿Va la depuridad de la pica? ¿Lasbo? ¿Pedrito a sus hijos padres de la pica? ¿Voscan a ti para mí? ¿Quiero precios? ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! 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 Pioneer cotr estilo! ¡Gracias! ¡Bien! J europeanos ¡Gracias! Feliz ¡Gracias! 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 Ya estamos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos shedido! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la segunda etapa de nosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!